Hola, hola, les gustaría que les enseñe unos tips para pintar en tela, entonces no te pierdas esta clase. Estilo y pincel. Bueno, hoy les voy a dar unos tipsitos de cómo trabajar sobre tela. Aquí estoy, la verdad fue que me mandaron a pintar esta chaqueta, es de un amigo de mi hijo, entonces quise hacerles este video cortico para mostrarles cómo se trabajaría con estos, esto sería como un abstracto, es lo que está de moda ahora para los muchachos. La verdad fue que él lo vio en internet, por la web, y no la consiguió, entonces se compró la chaqueta blanca y me pidió el favor de que se la decorara algo así similar, así es que está como en tendencia esta, está la moda como así. Bueno, entonces, yo aquí ya trabajé toda esta parte, ya está seca, estoy trabajando con pura pintura para tela, o sea, debe ser pintura para tela, porque al lavar, si no es pintura para tela, obviamente se va a desteñir, o se va a caer, o va a teñir la chaqueta por partes. Entonces, estoy trabajando aquí con un pincel angular de cerda suave, número cero. Entonces, es simplemente llevar como los trazos, que son como puras líneas, por ejemplo, aquí voy a hacer esta azul, pues es algo similar, lo que estoy haciendo acá. No igual, porque no es una fotocopia, pero estoy trabajando algo similar. Entonces, voy a cargar muy bien el pincel, y voy a ir haciendo presión, para que se integre en la tela. Voy bajando acá, aquí voy a llevar otra linecita acá. Voy haciendo fuerza para que los bordecitos me queden bien aplicados, o si no, porque como eso es como una, tiene como lanitas. Entonces, si le hago muy suave, va a quedar como, no va a quedar bien delineado, va a quedar por partes. Entonces, hay que hacer buena presión, y llevar la pincelada hasta arriba. Ahora, aquí sigo, muy importante que carguen bien el pincel, con bastante pintura, y que hagan presión. Que hagan fuerza aquí, cuando pasamos el pincel. Todo lo vamos a ir trabajando en esta forma. Vamos a hacer unas más gruesas, unas más delgadas, por ejemplo, si hay más delgadas ahí, entonces lo puedo hacer también con el delineador, para hacer los otros trazos, que son más delgados. Este es un delineador número cero, entonces también cargo, y paso, aquí sí me toca pasar varias veces, porque como el delineador es tan delgado, no me cubre de una vez. Entonces, hay que pasar varias veces para que penetre en la tela, y quede bien adherido la pintura. Aquí voy a seguir haciendo todas estas formitas, ya cuando vaya más avanzadita, les vuelvo a mostrar. Sigo pintando, haciendo diferentes formas, con diferentes colores. He utilizado aquí azul mar, que es este, amarillo primario, negro, rojo, verde, este es un verde navidad. También he utilizado morado, naranja, amarillo sol. Es una extensa gama de colores. Ya voy a terminar con esta parte. Para hacer este, como este difuminadito que hay acá, este frotado, simplemente cojo pintura, seco en un papel puede ser, o en un pedacito de paño, y voy a trabajar como en pincelada seca. Voy a ir aplicando, entonces me va quedando como una sombra. Bien sequito el pincel, y damos esa pinceladita ahí. Por último, vamos a dejar secar más o menos 24 horas. Un tip muy importante. Por la parte del revés, cuando ya hayan pasado las 24 horas, vamos a planchar. Entonces, y para que nos fije más la pintura, vamos a rociar un poquito de vinagre por la parte de atrás, luego ponemos una toalla, un pañito, y vamos a planchar. El vinagre lo que nos hace es ayudar a que la pintura fije, y no se nos vaya después a, cuando la vemos, no se nos vaya a salir la pintura. Entonces, un tip muy importante en la pintura de tela es eso, que lo dejemos secar muy bien las 24 horas, y luego planchemos, y rociemos vinagre, y volvamos a planchar, y nos va a quedar súper bien esta pintura, no se nos va a salir con el lavado. Bueno, miren cómo quedó de linda que la está luciendo mi hijo. De verdad que quedó muy similar a la que me trajeron de modelo. Espero que les haya gustado estos tips. Chau, chau.